de cama, no sé, o como un, ¿cómo es que se llama este que pone en el comedor? Se me fue el nombre, en el centro. Camino, camino de mesa. Eso, un camino de mesa, algo así, que podría servir como, doblandolo de cierta manera, podría ser como un camino de mesa o una especie como de un chal, no sé, que algo que fuera como multiusos. ¿Estamos tomando nota de las hipótesis que están saliendo? No, yo sí estoy anotando. Perfecto. Vamos, vamos a anotarlo y luego, ¿qué vamos a hacer con esas anotaciones? ¿Charlar con quién? Sí. Con los posibles compradores. Eso, buenísimo. Claro, nos vamos a traer una Esther, ¿cierto? Sí, pero Liz, pueden tomar nota y dan copia. ¿Cómo? Pueden tomar nota y dan copia. Estoy grabando, entonces esto queda en la grabación. Ah, bueno. Bueno, nos queda, entonces, vamos a resumir, nos queda un minuto. Un pie de cama, dice Giovanni, que sean multiusos, que se transformen, que tenga como varias funcionalidades. ¿Qué otra cosa puede querer Esther pensando en eso? Hablemos de texturas. ¿Qué va a querer sentir ella? Yo creo que mucha, como suavidad, como algo muy visual que sea muy agradable a sus ojos. No sé si de pronto le ponemos color. Y no sé, para aquella energía, yo diría color y textura. Perfecto, ya tenemos seis minutos, entonces vamos a finalizar. Entonces ya trabajamos en el equipo de Amparito y de... ¿Y de qué? Y de Francia. Ya tenemos ahí algunas cosas, ahora vamos a pasar. ¿Quién quiere? ¿Dora o Giovanni? ¿Dora o Giovanni? Voy a poner seis minutos, que fue lo mismo, ya iniciamos. Listo, Dorita. Entonces, conociendo a Esther, voy a volver a compartir la pantalla. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué le puedes brindar a Esther? Que sea, pues que sea novedoso y que ella quiera comprar, ¿no? Que ella quiera adquirir, que se lo quiera gozar. Yo diría que con la técnica que maneja ahorita con sus dos agujas y sus habilidades que tiene. Yo no sé, de pronto en una ruana, no sé, o en un accesorio, pensaría yo. Yo diría que tal vez un cuello. ¿A mí? Bueno, desarrollemos las dos ideas. La primera que dijo Amparito, ¿qué es? Que no escuché bien, qué pena. Es que por la técnica que maneja ahorita en las dos agujas, yo pensé en una ruana. ¿Y por qué va a querer ponerse una ruana? Porque es que ella trabaja mucho desde la mañana, tiene que cumplir sus horas de oficina desde la casa y ella se levanta muy temprano y va a querer estar protegida del frío, pienso yo. Gracias, Amparito. Gracias, Amparito. Dorita, por favor, ve anotando la hipótesis que nos acaba de proponer Amparito. Ahora, ¿qué propones del cuello? ¿Por qué va a querer Ester tener un cuello? Pues yo, dice, me vino a la cabeza un cuello, pues dice que Ester viviera en Bogotá, ¿no? O aquí, pues aquí en Colombia, entonces como el clima ahora está con mucho frío, se siente mucho frío, pues no un cuello como los que hacíamos para las ruanas, ¿no? De pronto has visto un cuello, ya no tengo la imagen para compartir, ¿no? Como más bolitos, pues también se hacen en agujas. Ok. 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 Bueno, ¿qué más entonces para Dorita? Maestro, ¿qué nos dice? Ella trabaja las dos agujas muy bien y el crochet. Pues no sé, yo en cuestión de tejidos no tengo como mucha idea, ¿no? Pues lo que he mirado, pues a veces, o sea, es que todo también depende como el clima, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en Pasto, como es frío, saben tener, saben utilizar, pues, bufandas o a veces guantes. También una especie como de, ¿cómo se podría decir? Como una especie como de abrigos, pero no son tan, tan, tan gruesos, o sea, son como, como más bien como delgados. Entonces, pues, no sé, como en cuestión de accesorios, se me ocurriría de pronto algo como guantes o, o como una, una bufanda. Pero, pues, eso es ya como caer, pues, en los, en los mismos productos, ¿no? O sea, pues, no, no sabemos que ocurrir sea algo como, como novedoso. Bien, gracias, gracias Giovanni. Entonces, ahora hablemos un poquito de las texturas y de la paleta, de la paleta de color de, de las dos propuestas. Dorita. ¿Qué le ofrecerías a Esther en paleta de color? Yo en este momento le ofrecería a ella un cuello elaborado en, en dos agujas, en colores tierras, naturales. Ok, entonces te vas por, por la paleta de, del concepto de, de materiales, estos crudos. Y texturas. No, texturas. Ayuda. Por ejemplo, mira, mira la textura, esta radial, ¿no? La textura que tiene la madera, o la textura que tiene el trigo, que son como granitos. No, como, como el trigo. Bueno. Listo. Perfecto. Excelente. Listo. Nos quedan 40 segundos. ¿Algo más? Un momento. Ok. Listo. Entonces terminamos con, con la propuesta para Dorita. Y nos vamos entonces a enfocar seis minutos. Nos quedan nueve minutos, apenitas seis minutos para, eh, eh, charlar un poquito con, con Giovanni. Aunque, creo, Giovanni, tú estás trabajando con Elizabeth, ¿cuáces y con, y con quién más? Con, no me acuerdo. Creo que con, pues, la, la sesión pasada estuvimos conversando un momento con, con la maestra Elizabeth y con Verónica. Ok, y, y, y ya pensaron en algo para este. Pues, algo así como específico no, o sea, porque, pues, o sea, estuvimos hablando un momento y me comentaba la maestra Elizabeth que otra vez está dando, dando las, está dando clases y, y, y Verónica está en producción. Con el maestro Oscar, entonces, no, 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 no habíamos pensado. Ah, no han concretado. Bueno, entonces ayudémosle en estos cinco minutos a, a, a Giovanni, pensando en que Giovanni trabaja en Tamu. Eh, Verónica trabaja joyería, Elizabeth trabaja madera y creo que también Carolina estaba ahí, que trabaja como el tema de vitrales. Entonces, ¿qué podemos, de pronto, brindarle a Esther que sea una sensación y que ella no pueda resistirse? De acuerdo a lo que ella, ella es una persona que está trabajando en casa, ¿no? Entonces, vamos a pensar de pronto en, 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 en algo para, en una cosa hermosa que la haga sentir especial y que esté con ella ahí en su hogar. ¿Qué? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Habían, ustedes habían hablado de una mesa. Creo. Sí. A mí se me ocurre una mesa para trabajar, eh, para, eh, para descansar del computador. Pero no una mesa cualquiera. Una mesa que se pueda, que pueda tener, eh, dos niveles, por ejemplo, para que pueda trabajar sentada y que, y para que pueda trabajar parada. Y esa mesa va a tener diseño. Diseño en, en, en el sentido de, de la funcionalidad y diseño en el sentido de las aplicaciones que ustedes pueden lograr en esa mesa. Recordándole algo. Bueno, ese es mi aporte. Ahora, eh, ¿quién quiere aportarle al maestro Giovanni? Yo, Liz. Adelante. Yo diría que le podríamos ofrecer la mesa, pero, eh, que tenga la funcionalidad de un espejo y luego uno la baje y quede en la mesa para trabajar en el computador. Ok, ¿y por qué lo del espejo, Dorita? Porque, eh, porque en el marco donde lleva el espejo, el maestro Giovanni le puede hacer la decoración en el tam. Ok, ¿y ella por qué se antojaría de una mesa espejo, Esther? Se me ocurrió, no sé. Muy bien, perfecto. Está bien. Genial. Liz, y maestro, ¿usted cómo trabaja tan bonito la madera y ahí le hace sus apliques en tam, un contenedor o una, o una bandeja o un, yo no sé dónde ella pueda colocar sus frutas o en, en sus, en su, en su comedor, maestro? Y luego, pues, que usted le aplique con el tamo todo lo bonito que sabe hacer. Claro, claro, esa sería la idea. Es que incluso, hasta recientemente, es que, como hablábamos la otra vez con un amigo, o sea, a veces es, es difícil crear un artículo totalmente nuevo, ¿no? Pero lo que se puede hacer a los existentes es hacerle algunas variaciones en diseño y, tanto en el diseño en la madera como en el, en el diseño de los, de las aplicaciones en el tamo. Entonces, ahí se podría, se podría innovar. Bien, Giovanni, ¿cómo es la propuesta de la mesa? No sé, pues, actualmente, pues, lo que hemos mirado es que se están vendiendo algunos artículos pequeños o medianos, ¿no? O sea, pues, yo no descarto, por ejemplo, se puede hacer unas las, incluso, algunos compañeros las han hecho, pero esas, más que todo, por ejemplo, el público que compra está en Bogotá. Pero, por ejemplo, para vender, para vender localmente, es un poquito aquí, aquí lo que se vende es más cositas pequeñas, como estilo souvenir. Claro, Esther está en Bogotá y el objetivo de la colección 2021 es distribuirla en Colombia, por ahora. Esperemos distribuirla en todas partes. Bueno, ¿y cómo ves entonces el tema de la mesa espejo? Pues, no sé, o sea, a mí me parece como un tanto complicado porque algo que sea totalmente utilitario, por ejemplo, como una mesa y con un espejo de pronto, o sea, pues, hay las mesas con el vidrio y todo esto, ¿no? O sea, no, 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 no lo descarto. O sea, me parece como interesante, o sea, mirándole, mirándole, pues, cómo se complementarían, ¿no? El espejo con el tamo, o sea. Perfecto. ¿Y lo que te dijo Amparito, del frutero? También, o sea, del frutero, mirar de pronto como alguna variación, ¿no? Que se podría hacer como a este elemento para que sea algo novedoso y a la vez utilitario porque casi en todos los comedores, en todas las cocinas, se necesitan recipientes para poner diferentes alimentos. Entonces, eso siempre, siempre es algo, algo aparte de decorativos, algo práctico, lo va a utilizar. Perfecto, muy bien. Genial. Más de hecho a mí es que la mesa como tal, como el espejo, ella va pegada en la pared, ¿no? Entonces, lleva, lleva como una cadena donde lleva el espejo, ¿no? Entonces, cuando la necesitan, no es tan poco grande, cuando la necesitan como mesa para el computador, le baja, la baja, entonces queda una parte en la pared y la otra se despliega para la mesa. Entonces, cuando ya dejan de trabajar en el computador, suben eso y queda el espejo. Bien. Listo, ahorita te tengo que cortar porque se va a acabar el link. Los felicito, muy buen trabajo. Mañana trabajamos con la maestra Elizabeth Cuasset, 7 de la noche, Giovanni, te invito, vamos a trabajar específicamente en el grupo de ustedes. Entonces, mañana, mañana o pasado mañana con Amparo y Franci y Dorita, tú y yo tenemos que charlar a ver cuándo coordinamos para desarrollar esto y traer un Ester de hoy en ocho. Vamos a traer dos o tres Esteres para que nos retroalimenten siempre y cuando tengamos algo que mostrar, ¿vale? Vale, Liz, vale. Bueno, entonces, muchas gracias. Nos vemos. Nos queda menos de un minuto. Muchas gracias. Un abrazo enorme. A ustedes, muchas gracias. Que descansen. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Gracias. Feliz noche. Que pasen bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Cariño. Chao.